¿De dónde sale el agua? ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde viene el agua? Esa es una muy buena pregunta. ¿De dónde viene el agua? ¿Les parece si se averiguamos eso? Sol es una apuesta por la transparencia porque, pues además de ser una metodología abierta, que se puede descargar de internet, reutilizar, transformar y usar para lo que uno quiera, o sea, más que nada es una herramienta que genera confianza, y genera confianza porque la gente puede, digamos, aprender sobre las cosas, informarse sobre las cosas de una manera transparente. Sale por proceso de vaporización. El noroquista se perdió en el espacio. Es otra forma de aprender. Surgió de un señor en la India que se llama Sugata Mitra, que se preguntaba si la gente podía aprender sin necesidad de ir al colegio, sin necesidad de profesores, solo por la curiosidad. Y entonces nosotros nos dimos cuenta con unos amigos que en los colegios nos enseñan de una manera muy rígida. O sea, se hacen sentar, no podemos copiarnos, no podemos pararnos. Si trabajamos en grupos no nos podemos cambiar. Y Sol es una cosa que rompe con esas estructuras. Es un espacio donde uno va con amigos o con la comunidad a responder grandes preguntas utilizando Internet y digamos que uno se divierte mucho en el proceso. Y no solo eso, sino que además es chévere porque muchas veces uno tiene unas ideas en la cabeza que uno cree que sí sabe las cosas. Y llegas a esos espacios y te das cuenta hablando con tus amigos, en tus grupos y además en Internet, que de pronto lo que creías no está cierto. Hay varias turistas. Entonces, Capitán, ¿qué grupo arranca? Recordemos la pregunta es de dónde viene el agua, ¿no? Es como que viene de cometas de hielmo que se... y roca que se chocó directamente contra la Tierra. Bueno, que el origen es terrestre. Primero que los océanos se originaron con una capa gruesa de hidrógeno. O sea, esto es que el agua vino de otro lado, ¿no? Que vino de un cometa ahí que le pegó. Y esa es... Esa es que no, que acababan. Que acababan las cosas. Y pues le serviría al resto del mundo, pues porque realmente los científicos se han creado así, se han formado por qué pasará o qué hará. Entonces, pues se podría así aportar al resto de la gente. Lo que estamos buscando es que la gente busque confianza en sí mismos para poder aprender lo que le interesa. Confianza en otros para poder trabajar en grupo y poder resolver retos grupalmente. Pero más que nada poder saber las cosas que están ocurriendo en el mundo, saber las cosas que están aprendiendo y poder valerse por sí mismo para poder responder sus grandes retos en la vida.